Oye el mundo y Beto, aquí el nuevo show La Sumba Buena ¿Para quién? One more time La Sumba Buena La Sumba Buena La Sumba Buena La Sumba Buena Te gusta Esa es la que te toca Esa es la que te coge La que no te deja La Sumba Buena Se baila Yo sé que es tu camela Un zapate y tú quieres Siempre con sonrisa Cusi, cusa Guisa o le son La long time Que no la cabeza Delirió, caíla No la paz No es me chante No café yo guay Todo el mundo No es guay Mi yo son guay Guay, 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 guay La Sumba Buena La Sumba Buena La Sumba Buena La Sumba Buena Te lleva Y por donde tú quieras Yo quiero que cante Oh, eh, oh, eh Venga de nuevo Nena, síguelo No te olvides Lo que el cine es lo Niña Muévelo Pa' que me quede tranquilo Vini Wessa Mattini La café Munche Guay, guap, guay La Sumba Buena Mi café yo guay Todo el mundo erraso Mi yo son guay Guay, 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 guay Guay, guay La 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 super buena 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 Let me introduce you, DJ Moms, Soldat, Luis Guisado, and Beto, Chiqueta Dale Sexy Zumba Dale Sexy Zumba Dale Sexy Zumba Dale Mami La Zumba Cela Las Zumba Cela Las Zumba